Y de los demás grabaciones, Discos del Bravo se llama De Gasmones al Gavial dice De Gasmones al Gavial dice De Gasmones al Gavial dice De Gavial dice De Gavial dice Por ahí de los demás estamos viendo una grabación de Chávez Por ahí se llama De Gasmones al Gavial De Gavial dice